Hola a todos gente de YouTube, ¿cómo están? Es un nuevo video Y bueno, ya sé que no he trabajado por mucho tiempo, pero es que porque estaba ocupado Y bueno, si ven que hablo rápido es porque mi celular no tiene tanta memoria Y así que tengo que hacer el video rápido porque solo dejo como 14 minutos o algo así Y bueno, bueno, esta será una miniserie, o bueno, una serie de los libros de Minecraft de Mojang Y bueno, así que algunas partes las diré rápido Bueno, ya iniciamos Vamos a iniciar, bueno, si dan un gran like, intentaré conseguir más libros de estos Y este es el de la Redstone Bueno, ahorita no voy a explicar tanto porque es que tengo poco tiempo por el celular Aquí está el índice, bueno, lo básico O sea, ¿cómo se localiza la Redstone? A veces aparecen las mansiones o a veces las brujas lo sueltan Aparecen a veces en las casitas o a veces aparecen naturalmente en el mundo O a veces con un rayo canadiano También en la Redstone se encuentra la capa de la 1 a la 16 Bueno, esto ya es obvio Así la Redstone desactivada y la activada Los circuitos, o bueno, la fuente de energía de la Redstone son los botones Aquí la receta, las palancas, aquí la receta O bueno, voy a decir trafteo Bueno, aquí el trafteo de la placa de presión La placa de presión pesada La receta del gancho de cuerda Que esto sirve para hacer mecanismos como lo demás Pero ponen una cuerda, por ejemplo, aquí pones uno Y aquí hay otro y luego pones una cuerda Y aquí si hay un bloque que necesita Redstone atrás de ese Se impulsará un cofre de trampa Que si pones, por ejemplo, cualquier cosa abajo De él, o al lado, o bueno, cualquier parte Y si ya lo abres, se va a activar Por ejemplo, una TNT Aquí una antorcha de Redstone Que da energía infinita También un bloque de Redstone Bueno, una energía infinita de la antorcha Se puede apagar con otra señal de Redstone Aquí más Redstone Bueno, el bloque Un sensor de luz solar Este puede ser para hacer uno solar y uno lunar El lunar solo se activa con la noche Y el solar con el día Así se hace un observador que puede detectar cualquier cambio Y tener Redstone Miren, por ejemplo Este, cuando le das un tick Este, el sensor de luz solar Puede convertirse en uno lunar Como se me olvidó decirlo Pero bueno Como es solar, entonces da energía cuando es de día Y así cuando es de noche Pero después de darle un tick Se actualiza y, o sea Lo mira y da la señal de Redstone A otro bloque Esto pasa con Bueno Y esto pasa Aquí están los repetidores que pueden dar energía de Redstone Bueno, aquí está la receta Si se va acabando, por ejemplo La antorcha da energía y luego se está apagando Y luego el repetidor da nueva Pero mejor Los comparadores no sé cómo funcionan Tengan un like al video si saben cómo funcionan Aquí da la receta Y bueno, es que esto no lo entiendo casi bien Aquí los pistones de cómo se hace la receta Que pueden empujar cosas Y aquí un pistón de slime Que puede pegar bloques Y así que nunca se sacan El bloque de slime podría ayudarlo Pero que no se sacan bloques Aquí la receta del bloque de slime No funciona con obsidina Pero con cualquier otro bloque También viene el anciende breeze Y este libro es del 2017 Creo que de la 1.13 Pero aún así Algunas cosas funcionan Todavía Bueno, esto no Esto es como hacer Pasajes Se trata de pistones Pero bueno Aquí hay como dos salidas Un dispensador Que puede Que puede lanzar Bueno, cualquier cosa de estas Que se están viendo También puede Cotas artificiales Aquí un saltador Que solo suelta el ítem Por ejemplo Como este Saltador Solo suelta el ítem El dispensador Lo suelta por ejemplo Al mob Pero el saltador Solo al ítem del huevo Por ejemplo Aquí una tolva Que la tolva Podría Que la tolva Poder Dar cosas a los cofres O absorber cosas de cofres Por ejemplo Así puede ser Y puedes tener Así mirando A la tolva O bueno Picándole a donde Quieres que mire la tolva Bueno Aquí puedes hacer Fuegos artificiales Que bueno Ya saben Bueno Así pueden hacer Mecanismo Aunque yo creo Que sería mejor Con un reloj Y así podría salir Con los dispensadores Aquí los rieles Que hay Este que funciona Con redstone Para ir más rápido Este que Emana O sea O sea Saca Saca redstone Y este Que Creo que Lanza al jugador O la vagoneta O la vas a temblar Y bueno Aquí hay una vagoneta Normal Bueno Aquí podría Ser Aquí hay como Música Con los Con el bloque musical Que es así El bloque musical Madera Y redstone Así una lámpara De redstone Glowstone Y redstone Que podrían usarla Con una palanca O algo así Para encenderla Como de noche Y ahora Circuitos básicos Los circuitos básicos Son estos Un reloj Miren También este reloj Con comparadores Y este reloj De pistones Por ejemplo Pueden hacer Esto Pero esto Ya no funciona Yo ya lo probé Y no No funciona Ya no funciona Este Bueno Algunos De estos Ya no funcionan Pero este si Bueno En algún otro video Voy a enseñarles Todos los mecanismos Pero bueno O sea Son mecanismos Aprendiendo Todo eso Bueno Esto es de las palabras Finales Pero bueno Para que no se me haga Tan largo Y el celular No me lo Me lo Me corte el video Bueno Haré una segunda parte De este mismo video Pero que será Exclusivamente De los mecanismos Y creo que lo haré Más relajado Bueno En mi opinión Yo diría Que la redstone Es un buen material Y que Recomiendo Que para un survival Sería muy buena Bueno No si es como Un survival Para ser como Me paso Maita Para ser súper rápido O sea Un speedrun Eso me refiero Que no funcionaría Para eso La redstone Bueno En algunos casos Si Pero si quieren hacer Como un survival técnico O un survival Así como Así que Hagan construcciones Y así Entonces Podrían hacerlo Pero usando redstone Para hacer como Granjas Como Por ejemplo Granjas de caña de azúcar O de O de O de O de este ¿Cómo se llamaba? Cactus Como el cactus Que la de caña de azúcar Podrían hacerla Con un observador Para que Ya se caiga Para Tener una infinita O también Para una driftstone O esta La actita De 1.17 Y bueno Y también Podrían hacerlo Como para más Mecanismos Como por ejemplo Podrían hacer Unos Que estén O sea Ustedes Mismos Bueno O que intenten Hacer como Ustedes Mismos Por ejemplo Podrían hacer Una ranja De Una ranja De lava Infinita Por ejemplo Y bueno Eso fue todo Para el video De hoy Espero que les haya gustado Aunque fue Muy rápido Perdón Pero es Pero es que No me dejan Lavar el celular Tanto tiempo Pero bueno Nene Su gran like Y bueno Adiós Adiós